En este caso de Espinar, encontramos, como se señalaba, que del hecho principal se van derivando un conjunto de otras investigaciones y tenemos toda una ramificación, toda una tela araña de procesos de investigaciones contra estas personas que afectan no solamente ellos y a sus economías, sino a sus familias. No olvidemos que todas estas personas tienen que destinar recursos para trasladarse, tienen que destinar tiempo para tener estas investigaciones, etc. De modo tal que lo que también queremos hacer es llamar la atención a las autoridades para que tengan mayor énfasis, no en la represión de las manifestaciones populares y en las expresiones de protesta, sino en cómo prevenir que los conflictos exploten, cómo prevenir que haya una situación de conflictividad como la que encontramos, es decir, impulsándose mecanismos de diálogo, impulsándose mayores niveles de coordinación con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales y con los dirigentes de las comunidades que se ven afectadas por estos hechos. Todo esto creo que forma parte de un pedido expreso, de un reclamo que hacemos como organizaciones de derechos humanos y creemos que este espacio en ICA es oportuno a partir de una investigación que se ha complejizado por demás y que viene siendo muy enrevesada actualmente. Si hubiera alguna preocupación, alguna cosa más, Miguel, alguna interrogante de ustedes sobre lo dicho, que ha abierto la posibilidad. Sí, Mariano. Una pregunta, en todo caso tres preguntas, ¿no? ¿Cuántas personas están involucradas en este proceso, digamos, aparte del alcalde? ¿Cuál es la situación legal de estas personas y finalmente cómo se explica la lentitud del proceso judicial que se está llevando contra estas autoridades dirigentes, no? ¿Para que los juegan en concreto? Buenos días. Ustedes dicen que el caso debe retirarse de Cusco y no aquí en ICA. ¿La decisión que ha tomado el Ministerio de Justicia se ampara en algún dispositivo o es simplemente una decisión de ese órgano? Si usted reclama que el pueblo es Minara y que el pueblo en Perú reclama, entonces podemos lograr que ese reclamo tenga un resultado de verse el caso en el lugar más cercano. Eso quisiéramos saber porque en todo caso la lucha sería casi estética. Nada más. Muy buenos días. Indudablemente que este tema pasa en primer lugar por analizar de repente un poco más al fondo sobre la política que conlleve la cual gobierno, el señor Ayantumala, porque estos hechos han ocurrido justamente en este gobierno, no en el gobierno anterior. Si es verdad que los conflictos vienen desde atrás, pero los hechos ocurrieron con este gobierno. Pregunto yo si, además de estos casos que ha mencionado el señor Miguel Álvarez, el señor Miguel Álvarez, perdón, en Cajamarca también hay muchos casos de trabajadores, funcionarios, autoridades, edilicias, que han venido repartiendo el proyecto, no a proyecto COMPAN, que lidera Gregorio Santos, también tenemos entendido que en otras zonas del país también se dan estos casos. Si tuviera el carpete, digamos, de otros nombres, de otros conflictos, con estas mismas características, para de esa manera de repente tener una idea y una opinión general de cómo y de qué manera se están tratando los conflictos sociales en el país. Porque si se criminalizan, prácticamente estamos ante un gobierno que no acepta los desplazos de los trabajadores. Bueno, con respecto a la primera pregunta, son más de 35 las personas que vienen siendo investigadas. Y yo voy a dar a conocer en este momento la relación de los casos que se han aperturado contra diversas personas e inclusive hay algunas investigaciones que se están dando contra los que resultan responsables. tenemos la carpeta 1867, tenemos la carpeta 1841-2012, tenemos la carpeta 1842-2012, tenemos la carpeta 1868-2012, 1869-2012, 1870-2012, 1871-2012, dos más de la carpeta principal a la cual les hacíamos referencia, por la cual fueron traídos desde el final, se hizo la transferencia de competencia y se empezaron las investigaciones por los presuntos delitos de extorsión, entorpecimiento contra los funcionarios públicos, disturbios, resistencia a la autoridad, entre otros. De esta carpeta principal se han desglosado una serie de denuncias y ya se han aperturado las carpetas fiscales por los delitos de daño, lesiones, daño agravado, disturbios, desobediencia de la autoridad, especulados, daños, peligro común e incluso la presunta comisión del delito de terrorismo. Y eso es lo que a nosotros como institución nos preocupa sobremanera. Tal como hizo referencia Víctor, se está criminalizando la protesta social, se está desdigitalizando el derecho que tiene todo ciudadano a hacer uso de su libertad de expresión, de reunión, para poder hacer alcanzar al Estado su malestar frente a estos hechos. Los conflictos que se han generado en Espinal, en Cajamarca, se han derivado de conflictos o problemas socioambientales. Incluso nosotros el día de ayer, recientemente, hemos tomado conocimiento que de Puno, desde Puno, se ha hecho la transferencia de competencia a la ciudad de Ica para conocer casos sobre unas mineras circunstancias. Entonces, eso nos preocupa. ¿Por qué? ¿Y por qué se lleva a cabo la transferencia de competencia de Puno a Ica? No es como en el caso de Cajamarca o Cusco, que es por falta de garantías para los magistrados. No es así. Es a pedido de parte y según nos refieren amigos y colegas de la Comisión de Derechos Humanos de Puno, es a pedido de parte. Y la Suprema ha concedido la transferencia de competencia a Ica. Y claro, mayor información nosotros vamos a hacerles llegar posteriormente debido a que el Poder Judicial en estos momentos se encuentra en huella. Pero es preocupante. Como moradores de una comunidad campesina hablando sobre el tema del Puno, vayan a tener que venir y trasladarse hasta Ica. Entonces, ya tenemos el problema de Puno-Ica, tenemos el problema de Cusco y Espinaque. Se encuentra mucho más alejado de la ciudad de Cusco, aproximadamente a cuatro horas de la ciudad de Cusco. Entonces, todos estos hechos, la actitud que está assumiendo el Estado frente a la transferencia de competencia que se puede dar, que está establecido, que está normado, que se puede dar, pero cuáles son los criterios que se están teniendo para llevar a cabo la transferencia de competencia y la alta situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas. También tenemos el expediente 1301-2012 que se ha derivado en cuanto a las personas que han fallecido. Entonces, tenemos de la lectura rápida que se ha hecho uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once investigaciones que están llevándose a cabo por parte del Ministerio Público. Y lo más preocupante aún es que muchas de estas investigaciones se encuentran a cargo de fiscales que hasta la fecha en las cuales se les ha derivado la carpeta fiscal para que ellos inicien las diligencias correspondientes o lo califiquen, no se ha hecho absolutamente nada. Doctora, y finalmente, ¿cómo se explica esta solicitud de parte de la Fiscalía para iniciar, continuar con las investigaciones? Este caso ya tiene varios mechos, ¿no? En realidad, se debe a varios factores. La transferencia de competencia ha conllevado a un problema no sólo por el tema de las personas que se ven involucradas en las investigaciones, sino también un problema netamente institucional. Hay fiscales que no han querido llevar a cabo estas investigaciones y han devuelto las carpetas. Y hay otros que, en realidad, podría darse el caso debido a su carga laboral que no justifica que no tomen en cuenta estos casos y no se han pronunciado al respecto. Y el hecho de que para solicitar autorizaciones para realizar alguna diligencia, como es el caso de la diligencia que se tiene programada en la ciudad de Cusco, en Espina, que se tenía programada inicialmente para septiembre, pero que por conversaciones que hemos sostenido el día de hoy con la doctora Ana Leito Kumori, no se ha hecho referencia que se van a llevar a cabo dinero por un tema presupuestal y que existe todo un trámite burocrático que se tiene que hacer que culmina en la ciudad de Lima y luego la autorización tiene que llegar hasta ahí. Y que las personas que se ven involucradas en las distintas denuncias que se han desglosado, bueno, estén también en una situación de zozobra, ¿no? En una situación de zozobra y es preocupante que ya el alcalde de Espinar tenga, Oscar Moyo Huanca tenga ya más de 15 denuncias en su contra y que las otras personas, serenos, entre otros manifestantes, también tengan un número similar de denuncias realizadas por parte del procurador y nosotros hemos leído las denuncias que formaliza el procurador, en realidad no tiene sustento, se basa en, de repente, alguna foto o algún comentario de un medio periodístico, pero para hacer una denuncia para, de terrorismo, yo necesito pruebas porque yo estoy hablando de temas mayores y en realidad consideramos negligente el accionario que está teniendo la procuraduría. Muchas gracias. Yo quiero ser bastante concreto en este aspecto. A ver, una vez producido la transferencia y competencia ordenada con la Corte Suprema, nosotros conversamos con el doctor César San Martín y le dijimos de las dificultades que generaba para los procesados venir desde Espinar hasta Inca, ir desde Cajamarca a Cajamarca. La razón fundamental que él escribió en ese momento fue que era un tema de seguridad. Quiero decir, además, que esta es una resolución que sacó la Corte Suprema que fue fuera del marco del proceso penal que lo permite, fue una cosa extraordinaria. Entonces, la pregunta es si es posible regresar, por supuesto que es posible. O sea, la Corte Suprema debiera sacar una nueva resolución regresando a donde debiera ser el trámite. Yo les cuento, en Cajamarca, en Chiclayo, el fiscal de Chiclayo le pide al fiscal de Cajamarca que haga determinadas diligencias y se supone que ese señor está en riesgo. Entonces, el fiscal le dice, oye usted, haga tu investigación, cita tal, cita cual, etc. ¿No es cierto? Entonces, supone que esa persona esté en riesgo, no podría hacerlo. Y la otra posibilidad es que el fiscal de Chiclayo vaya hasta Cajamarca, no lo va a hacer, no lo hace por un conjunto de razones. Y eso es lo mismo sucedió acá. Entonces, esto es perfectamente posible, perfectamente posible. Hay un principio que es el del juez natural en el marco del debido proceso. ¿Por qué? Porque todos los actores de un proceso están en la zona y quien tiene que actuar con mayor criterio es el de la zona, que comprende la situación, etc. Entonces, ¿qué cosa estamos haciendo? Trasladando el problema de Espinada a ICA, el problema de Cajamarca, Chiclayo, ¿para qué? Supuestamente para que los jueces actúen con, sin presión, ¿de quién? Del pueblo. O sea, se le tiene miedo al pueblo. Y eso es realmente peligroso. Peligroso y dramático en el mismo caso. Entonces, la conclusión de todo esto es que nada funciona. Ni para acusarlos, a los dirigentes, ni para investigar a los que mataron a las personas. En ningún caso, digamos casos tanto en el norte como acá, la situación es dramática. Entonces, lo que nosotros decimos ya, pues, ya tuvieron seis meses para darse cuenta de que esto no funciona. Y lo que se tiene que hacer es regresar a una situación objetiva. El presidente de la Corte Superior del Cusco ha declarado en el mes de agosto, aquí podemos juzgar, verlo del Pinar, no tenemos ningún problema. Lo ha declarado el presidente supuestamente que está en riesgo. Entonces, nosotros decimos ¿cuál es el motivo, la razón para que esta situación se mantenga? No hay ninguna razón. Y claro, ya tendríamos que comenzar a leer entre líneas. ¿No es cierto? Y eso es un tema que nos preocupa y por eso nuestra presencia acá y nuestra demanda. Yo creo que, como decía la doctora, hay funcionarios del Ministerio Público que tienen que poner la mejor, digamos, intención de investigar. Pero el funcionario para hacer una buena investigación tendría que trasladarse hasta el lugar de los hechos. Y para lo cual, pedir los recursos. Y los recursos lo dirán. ¿Aleica no? Tiene que ir a Lima. Y en Lima hacer todo el trámite y después que le manden los recursos. O sea, todo eso es absurdo. No tiene sentido. Y por eso es que es nuestra preocupación. Puedo dar la palabra al doctor Luterano. ¿Y era con relación a la pregunta que se formulaba respecto de otras situaciones que se presentan? Pues sí, efectivamente. Hemos dicho en mi presentación anterior, señalaba que se trata de la criminalización y deslegitimación de la expresión popular de la manifestación de la protesta que ha definido un conjunto de investigaciones fiscales y procesos judiciales contra dirigentes sociales, etc. Tenemos casos de Selendín en Cajamarca, tenemos casos de Bambamarca en Cajamarca y en la propia Cajamarca que están en curso en Chiclayo. Lo paradójico de todo esto es que ninguna diligencia o muy pocas diligencias han llevado a cabo en Chiclayo. Los fiscales de Chiclayo han dispuesto que sean los fiscales de Bambamarca, de Selendín y de Cajamarca quienes lleven a cabo las diligencias. Entonces, ¿qué sentido tiene el traslado de la competencia? Y están, claro, los problemas que se mencionan de recursos, de burocracias, etc. Lo mismo está pasando aquí en ICA. Las diligencias, hemos conversado con la fiscal Acadú, se están pensando en llevar a cabo en el final, como debe ser. ¿Por quién? Por fiscales de ICA. Es lo más absurdo. Si no hay garantías, si no hay seguridad, ¿por qué van a viajarnos de ICA también, si la zona es insegura? Entonces, no tiene ningún sentido. A estas alturas podemos afirmar que estas medidas dispuestas solamente han servido para revesar, para poner muchos obstáculos a la labor de los dirigentes sociales, para ponerles freno frente a sus diferentes actividades. Porque no es otra cosa lo que podemos pensar cuando un dirigente tiene que atender hasta 15 o 20 procesos o investigaciones y para eso tiene que trasladarse a una ciudad muy distante del lugar de su residencia. ¿No es cierto? En otros lugares del país hay conflictos que han derivado en investigaciones y procesos judiciales, sí. En los casos de Huaraz, en Moquegua, en otras regiones, Cerro de Pasco, en otras regiones del país ocurre lo mismo. Felizmente no han habido traslados de competencia allí, pero que no nos extrañe si en algún momento se producen. La idea, hasta donde podemos ver, es alejarnos, o sea, desarraigar a los dirigentes, a los líderes sociales que vienen organizando la protesta pública, la manifestación popular en contra de determinadas medidas con las que no se están de acuerdo, con las que no se están de acuerdo o que afectan a sus comunidades, desarraigarlos para enviarlos a lugares distantes, porque va a ser muy complicado poder hacer un seguimiento de los procesos. Y por eso insistimos, ¿de qué estamos hablando? ¿De administrar realmente justicia o estamos hablando de ponerle obstáculos, de ponerle frenos, de ponerles y de enredar las cosas en situaciones en las que se producen manifestaciones públicas, en las que se producen protestas contra determinadas medidas del Ejecutivo? Y creo que allí es donde podemos poner el énfasis. Si realmente queremos tener un país en donde no haya más de 60 muertos, productos de protestas sociales, en donde yo no tenga que pensar que puedo jugarme la vida si voy a protestar por una determinada medida con la que no estoy de acuerdo, tenemos que empezar por hacer un trabajo, además de la atención a estos procesos e investigaciones que están en curso, un trabajo de prevención, un trabajo de impulso, de mecanismo de diálogo, un trabajo más cercano con los gobiernos locales y que analicen con las poblaciones que están afectadas por estos hechos. Los conflictos sociales que se realicen en el marco de con ciertas características van a ser derivados a la ciudad de Lima. Entonces, esto es, digamos, insistir en el error, porque obviamente el juzgamiento se va a hacer en Lima y la investigación se tiene que hacer en los lugares donde se han producido los conflictos. Y obviamente, ¿quién los va a hacer? ¿Los fiscales del Lima o los van a hacer los de la zona? Entonces es curioso, porque quien va a hacer la investigación, quien va a hacer la intermediación entre, digamos, lo que ha sucedido es el de la zona y quien va a resolver es el delito. O sea, es como si no va a tener en cuenta absolutamente nada, va a leer documentos y sobre los documentos que él lea va a resolver. Entonces es una situación, como ha señalado el doctor doctor Álvarez, donde el Poder Judicial, en este caso, se estaría prestando a que se criminalice la protesta. Es decir, dar todas las posibilidades para que si el Ejecutivo quiere presionar a los dirigentes sociales, etcétera, con una amenaza. Digamos, actualmente hay movilizaciones en la selva, en Iquitos, en Cucalpa, ¿no? Y entonces todos esos procesos pueden ser traídos hasta Lima. Entonces usted imagina ese dirigente de Iquitos que tenga que llegar a Lima, tiene que serlo por abierto. No hay otra forma. Entonces no se va a presentar. Y entonces la única forma en cómo va a poder actuar es que lo detenga, ¿no? Y se ha trasladado. Entonces son situaciones, como digo, muy peligrosas y que nosotros con la acción aquí en Ica demostrando que no se ha avanzado absolutamente nada y que más bien hay un conjunto de situaciones súper enrevesadas que no llevan a la justicia, no llevan absolutamente nada y lo único que hacen es poner en riesgo a los dirigentes. Si hubiera alguna pregunta adicional, estamos aquí. Con gusto por la respondida. Lo que está actuando el Estado es muy claro. Se dice, quieren derivar estos casos a Lima, centralizarlos y de esta manera que pase el tiempo, los meses y los años y la persona involucrada en este juicio que digamos, en este conflicto, tenerlo pues latente, ¿no? Es decir, ahí, aquí estoy y por lo tanto ya con las manos amarradas, es decir, mientras yo espero. Y este gobierno no va a tener la voluntad efectivamente de querer esclarecer esta situación. Y bueno, pues en el otro punto también quisiera sobre, ¿no creen ustedes que haya una presión política a nivel del gobierno central? A breve para poder, como dicen ustedes, este, acallar a los dirigentes, al pueblo, tenerlos sometidos, tenerlos así con miedo, esto es visible para mí. Sí, y lo preocupante acá es que, como decíamos, el Poder Judicial, el Ministerio Público, que son garantes de la justicia, que son garantes de los derechos fundamentales de la persona, no pueden prestarse a eso, ¿no es cierto? O sea, nosotros cuando hemos conversado con el doctor César San Martín, le hemos dicho, el Poder Judicial, el Congreso, son los equilibrios de una sociedad democrática frente al Ejecutivo. Y si todo eso se va a organizar para perseguir a los dirigentes, estamos pues avanzando hacia un gobierno autoritario. Él en esa oportunidad ofreció que superando la situación de seguridad todo volviera a la normalidad. Y ahorita, digamos que en Espinar hay una mesa de diálogo que está trabajando, que tiene diferentes procesos, pero está dialogando. Entonces no hay ninguna razón, y eso está desde julio, ¿no? Entonces no hay ninguna razón, y ustedes recordarán que todavía Oscar Mayuaca, que estuvo preso acá unos días en el plenal de Cachiche, salió de Cachiche y se fue a instalar la mesa de diálogo. Entonces, no hay razón para pensar que hay un tema de seguridad, y lo que sí hay más bien es un tema de amenaza permanente, como dice la periodista, contra los dirigentes sociales. No sé si quisiera agregar. Gracias. Bien, entonces, agradecemos. ¿Puedo? Sí. ¿Puedo? Para continuar con la pregunta que hizo la periodista, en realidad el mensaje del gobierno es clave, es evidencia con el caso Cusco, con el tema de Espinar, del alcance de Espinar, ¿no? Al detener arbitrariamente, porque esa fue una detención arbitraria, la que se analizó contra Oscar Mayuaca Cruz, el mensaje era clarísimo. Mirar con lo que hago con tu alcalde, él es autoridad, y mira lo que estoy diciendo. Él fue traído desde Cusco a la ciudad de Ica, no se le comunicó a sus familiares, no se le comunicó a su abogado defensor, y él, una vez estando aquí en Ica, es que nosotros, como Comisión de Derechos Humanos de Ica, entramos y conversamos con él para hacer algunas coordinaciones y vean, pero el mensaje es claro, lo que hago con tu autoridad, lo que yo puedo hacer como Estado, con ustedes, que no son autoridad y no tienen ningún poder, ¿no? Una, se evidencia la criminalización de la protesta por parte del Estado. No sé si... Por relación a eso, dato que nos parece solamente relevante, ¿no? Cuando ocurrió la detención del señor Boyohuanca y de los activistas de Derechos Humanos de la Vicaria de Sicuán, se interpuso un habeas corpus por la forma en que habían sido detenidas estas personas y por la forma en que habían sido trasladadas de manera absolutamente arbitraria y vejatoria desde Espinar hasta Cusco y luego a Ica. Este habeas corpus por la detención arbitraria fue declarado afundado por el juez penal de Cusco, ¿no? Y los argumentos fueron los que señalábamos o los que escribíamos. Efectivamente, no fueron notificados de su detención, fueron trasladados arbitrariamente, se le sometió a condiciones vejatorias, etc. Una serie de razones por las cuales se declaró arbitraria la detención. La Corte Superior, sin embargo, del Cusco, consideró que como ya no estaban detenidos, había que declarar improcedente o infundado este gran corpus. Nada, resolución descabellada, por supuesto, creemos nosotros sin mayor fundamento. El juez estaba en toda razón, verificó y comprobó que se trataba de una detención abusiva. Y el caso ciertamente está en el Tribunal Constitucional. A nosotros nos interesa sobremanera saber cómo resuelve el Tribunal Constitucional, porque tendría que declarar que en efecto se trató de una detención arbitraria como son arbitrarias muchísimas las detenciones que se producen en estos contextos de expresión de la protesta popular. Casos de otros dirigentes que han sido detenidos sin mayor argumento, sin mediar flagrancia, sin estar cometiendo delito alguno, sin orden judicial, sin haberse declarado en un estado de emergencia, también constituyen detenciones arbitrarias, pero que no han tenido la oportunidad o la suerte de que se interpusieron recursos de ambios corpus en sus casos, de modo tal que no podemos argumentar ahí la estadística. Pero sí nos consta y sabemos un conjunto grande de casos de detenciones arbitrarias. Y no solamente detenciones arbitrarias, sino también de maltratos y de hechos que constituyen hasta incluso actos de tortura contra las personas que son detenidas. Todo en aras de qué? En aras de la protección de determinadas medidas, de determinadas políticas que se quieren implementar de todas maneras y de cualquier forma, inconsultamente, arbitraria y verticalmente, etc. Entonces, es una situación, consideramos, en la que se vulneran derechos, en la que se ponen obstáculos para la labor de los dirigentes y en la que se pretende deslegitimar la protesta social. Un último detalle, agradeciendo su presencia, es que en el caso Cajamarca se presentó un habeas corpus por la detención arbitraria de Marco Arana, se acuerdan que eso que fue todo vino por televisión. El juez opinó porque declaró fundada y la Corte Superior de Cajamarca también. Entonces, ahí hay un habeas corpus ganado donde se declaró que esa detención fue arbitraria, fue, como decía el doctor Álvarez, fuera del estado de emergencia y se ha ordenado la investigación y la sanción a los que produjeron esos hechos. Entonces, yo creo que también ese es el temor que tienen algunas autoridades de la Corte Suprema, que los jueces locales que tienen a su cargo, digamos, la resolución de este tipo de situaciones que han venido fallando, digamos, como es el caso de Cusco y es el caso de Cajamarca, repitan este tipo de situaciones que son completamente legales, ¿no? Son completamente legales y no hay ningún argumento, digamos, porque si esas resoluciones hubiesen sido ilegales, etc., tendrían el camino de haber procesado a los jueces que han producido esas sentencias. Entonces, estamos pues en una situación bastante particular y creo que no debemos dejarlo pasar. El cuarto poder que es la prensa, creo que debe colaborar con esto nosotros en exponer y hacer llegar a toda la colectividad esta situación. Muchísimas gracias y nuevamente las gracias también al Comité de Derechos Humanos de Inca por permitirnos esta tarde de esta conferencia. Hasta otro continuo. Muchísimas gracias.